Criticar con argumentos y no con base en perjuicio o intereses políticos. Ese ha sido el llamado del gobierno en relación con los diálogos de paz y se reiteró en el reinicio de la negociación. No habrá una paz a la brava. No hay espacio para una paz contra la voluntad de los ciudadanos. El jefe negociador dijo que la discusión sobre la posible ampliación del periodo presidencial nada tiene que ver con el proceso de paz. Que no se ataque al gobierno por supuestos acuerdos que no se han hecho y que nunca se harán con la guerrilla. Pedimos que cuando se hable de paz se piense primero en Colombia y en el legado que dejaremos a nuestros hijos. Entre el 28 y el 30 de abril se realizará un foro organizado por la ONU y la Universidad Nacional en el que la sociedad civil podrá proponer iniciativas sobre una eventual participación de la guerrilla en política. Ni gobierno ni FARC participarán.